La característica fundamental de la X5, de este modelo y las que vinieron, es el control dinámico de estabilidad. El control dinámico de estabilidad hace que cuando uno vaya a velocidad en curva, generalmente lo que hace es que puede uno perder la direccionabilidad. Sin embargo, con este control dinámico se evita el sobreviraje y los subvirajes. Y el vehículo hace que se acomode exactamente en el lugar que le corresponde.